Guantánamo potencia la campaña contra el mosquito Aedes aegyptis cuando cuatro de sus municipios poseen altos índices de infestación, cuya tasa de riesgo a enfermarse por dengue se incrementa hasta el 21%. Manuel Támez Caimanera, El Salvador y la ciudad cabecera provincial aumentan la vigilancia epidemiológica rectorada por los consejos de defensa municipales y los grupos temporales de trabajo de la Dirección de Salud en la provincia y los territorios. La aplicación de acciones en los cinco componentes fundamentales implica el incremento de pesquisas, desde la atención primaria hasta los ingresos hospitalarios. Para ello se cuenta con las coberturas de camas y recurso humano indispensable. El bloqueo de casos, el tratamiento focal y adulticida, aumento de fumigación y ordenamiento de medios en las diferentes áreas de salud se suman al trabajo profiláptico puerta a puerta para evitar un mayor índice de infestación. Actuar contra el vector requiere ganar más conciencia, evitar los microvertederos, priorizar las recogidas de basuras, tarea de los factores de la comunidad, delegados de circuncricción, grupos multisectoriales y la población. Sin desviar el cumplimiento de los protocolos de la COVID-19, materializar las normas contra el mosquito es prioridad para salvaguardar la vida y salud de los guantanameros. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.